Hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva, este es Elio, de ella es Susan, estamos a punto de ir con Capón, no sé si Al Capón o Capón Junior, pero antes tenemos que hablar con este guardia de seguridad que seguramente no nos va a dejar pasar tan fácilmente. Guardia de seguridad, escuché que sonó algo. ¡Miren esto! O sea, ¿qué carajos? Si mi personaje le tiene miedo a las alturas, se debe estar orinando en este momento. ¡Rayos! Todos llevan máscaras, no sé si eso sea. Aquí había un guardia de seguridad, yo estoy casi seguro de ello. Pero que acabó su turno y dijo, ok, buenas noches chicos, me guardan un pedazo de pie para mañana, por favor. Nos vemos Susan, y se fue, o algo así. Oh rayos, entonces la cuenta es real, yo creía que era como una metáfora, así como para que el juego progresara. De esas veces que dicen un minuto y pasan diez minutos y todavía no se va. Pero aparentemente esto es real. Ok, no puedo ir para allá. A pesar de que dos personas acaban de pasar por allá. Gracias fuego, fuego. Gracias juego por definir tus límites. Aquí está otra vez ese señor. Ya sé que es Ryan. Ya sé que es Ryan. Hidenberg. ¿Por qué Hidenberg? ¿Por qué no Heisenberg? También tiene una H y es más rico. ¡Oh, miren esos fuegos artificiales! Los lavanderos aquí merecen todos los centros que hacen. No lo haría por todo el dinero en el mundo. Sí, de hecho, ¿cómo limparan las ventanas ahí? Miren esos fuegos artificiales. Qué bonito. Por eso hace rato dije fuego. Porque mi cerebro previó lo que iba a pasar. Dijo, va a haber fuegos artificiales. Miren este balcón tan coquetito y tan bonito. Miren la pareja tan romántica. Nostalgia. No sé si no me acuerdo la última vez que hice eso. Ness. Qué triste. Y las puertas se cierran en su cara así como de No. Esa vida no es para ti. Tú sigue con tu alcoholismo y atendiendo ese restaurante. Y esto es... ¿Qué ninguna máquina dispensadora sirve en este mundo o qué? Bueno, supongo que... Ah, no, este no es. Dijo el final de la alfombra roja y la alfombra todavía sigue para allá. Pero aquí me marca que puedo interactuar así es que... Ja, 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 ja. Oh, una luna de miel. ¿Y me puedo llevar el vino? Digo, para seguir con mi personaje. Sería muy útil. Esa risa me perturba un poco. Y así, un día, mi magnificante maravilla voladora purificará este maloliente ciudad. No alcancé a leer lo demás. Esta maloliente ciudad que... Ciudad con fuego eterno. A rayo en 1235. Parece un pasaje de la Biblia, pero no creo que lo sea. Purificará esta ciudad con fuego eterno. ¿Van a hacer volar esta cosa o algo así? Buenas. Permiso. ¡Ting, ting! Oí que alguien me estaba buscando. Para recordar viejos tiempos y eso. ¿Cómo hay un jardín aquí arriba? ¿Qué rayos? Ok, no puedo ir para ningún otro lado. Bien, sigamos derecho, pues. Miren esto. ¡Miren si no es hermoso! Está bien bonito. Buenas. Ah, ok. Está limpiándola. Vas a venir. No hay nada que preocuparte, mi buen hombre. Lo que pasa en el Hindenburg, continúa en el Hindenburg. ¿Cómo puedes trabajar en un lugar como este? ¿La paga es buena? No quieres saber dónde trabajé antes de esto, mi buen hombre. Ok. No queremos alertar a nadie sobre quién soy, de que soy policía y demás. Así es que solo sigamos con nuestro camino. Jardín japonés, Hindenburg. Ok. O sea, gracias por el viaje. Pero no entiendo qué logre con eso. O sea, tal vez como una... ¿Eso es un aro de fuego? Ahí, como justo arriba del letrero, es un aro de fuego. Bueno, no un aro, pero una cosa redonda que va girando. Y tiene fuego. Eso para mí es un aro de fuego. Es como la definición... No, no es la definición de aro de fuego. Pero parece un aro de fuego, ok. ¿Más sangre o son hojas? Son hojas. Buenas. De Amés en charla. Con el rey de los cuchillos. Ok. ¿Qué tan rey eres, rey? Ah, pues ella sigue viva. Así es que supondré que eres muy bueno. ¿Cómo se llama? ¡Oh, bravo! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hice? Estoy desgraciado. La chica está bien. Díganme que la chica está bien. ¡Oh, por Dios! Me siento tan mal. No alcanzo a ver. Supongo que sigue viva. No creo que hayan aplaudido. Si estuviera muerta. Quien sabe hay gente muy enferma en este mundo. Pero no creo que haya sido ese el caso. ¿No puede ir de este lado? No. Ok. No entiendo por qué manda a uno de sus secuaces a buscarme. Y después es como... Sí, bueno, ahora tienes que subir tú solo a esta casa de diablo. ¿Qué es cierto? ¿Ascensor? Si no fuera de mi hábito de revisar todas las posibilidades cuando salgo a la dena de Lion's Den, sería un hombre muerto. ¿Qué es cierto? Si, eso es algo muy importante. Siempre que entren a un lugar, busquen las salidas de emergencia. Es de ley. Aunque no sean policías, ni alcohólicos, ni nada. Buscar una salida es muy bueno por cualquier... Es exactamente lo que he estado haciendo durante los últimos 19 y medio años. ¿Esta es tu prisión? Estarás sorprendido por lo que un poco buen comportamiento puede hacer para una persona. Y muchos contactos, supongo. No, no puedo preguntarme por mis últimas palabras esta vez. Estoy mucho más cerca de la muerte que mi última, ¿eh? Y ahora es parte de un club de bolos. Muerte objetivo. ¿Por qué me preguntaste aquí? ¿Por qué viniste? El rollo. Curiosidad. Quisiera ver si te has mejorado con la edad. Estoy feliz de ver las respuestas no. Cuando dijiste roto en la cárcel, ¿verdad? ¿Lo pensaste, eh? Sí. Muy literal. No te pedí aquí para descubrir quién tiene los más bajos. Ah, ¿no? Porque tengo los mejores, amigo. ¿Qué? Necesito tus servicios como detective. No. ¿En serio? No sé si eres senil o si eres brindante. ¿Qué le pasó a su hijo, Vittorio? ¿Qué le pasó a su hijo, Vittorio? Sí, se ve de confianza, pero... Un chico se quedó en la escuela de colegio. Se introdujo como Guido Colombo, la hija, y su nuevo guardia. Dijo que sus padres se murieron en un accident de automóvil. Se produjo todos los libros relevantes, la licencia de su hijo, el documento de la cárcel, que supone que se hizo por el padre, los certificados de la cárcel. Se explicó el hecho de que la hija no se conoció, diciendo que se fue a Seattle antes de la nación. ¿Alguien de las clases? Eh... Bueno, Sofía estaba wearing a blue dress with flowers that I had personally ordered for her from Italy. She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. As for the guy, el subcontentable said he was tall and slim, in his fifties. No particular accent. Black hair, no beard, no glasses. Well dressed. Could be anyone. But I know he was hired by one of my old associates. Someone wants to finish me once and for all. Aparte de me? Maybe they want control of what's left of my organization. Maybe they hate my guts. And I thought I was the only one who still hated you after 20 years. What else have you got? I got this. And I got you. You don't have me. My place is at my diner. And your girl's not there. Huh. So where should I be looking? You're the biggest boss in the mafia. And by the looks of this place, you didn't lose everything. Why don't you ask one of your subordinates for help? You don't listen, do you? The kidnapper was hired by one of my men. One of the people I trust. So why me? Because you don't trust me. 20 years ago I passed straight to the edge. I bought your friends and killed the ones who couldn't be bought. I got you so obsessed with me that your wife ended up leaving you. When you had nothing left, you walked into my house, shot my bodyguards and pointed a gun at me. You could have killed me. But you chose to restrain yourself. You even gave my son a lecture on ethics. You're the only honest man I know. Well, I suppose that the game is about this, and for the girl, I would do it. I'll do it. Not for you. For her. I know I got the right guy. But I want something in return. As you can see, I'm not short of money. Ask. I won't haggle. No quiero dinero. No, no quiero dinero, pero... Si se va a la cárcel, pues va a salir muy pronto. Y el exilio. ¿Exilio? You leave Santa Esperanza and the country forever. It's a deal. I always wanted to die in Sicily, but that's the least of my worries. Wow. I don't give a damn what happens to me, Ness. You just saved Sophia. And you can start by investigating... Carlo Baccarini. Como supe. How did you know? Biggest forger in Santa Esperanza. Wouldn't surprise me if Sophia's so-called uncle's papers were made by him. Besides, he's been cursing your name ever since we put you in jail. Hey, I treated him like a son. After you killed his parents... Oops. You were selling booze without my permission. Wait. You know where to find him? Lo sé todo, amigo. I have a good contact at the station. A girl. Rookie. Straight arrow. Reliable. A girl? You say and you trust her? You are such a chauvinist. Do you trust me? Deal? No, I'm going to hit him. I'm just closing the deal. That's a spirit. Now, suelta me. Keep Milton informed at all times, huh? You hear me? Okay, Milton. Parece que tú cierres mi contacto. I know you from somewhere. Oh, let's go. Milton, no be a traitor, please. Me recuerda al dude de... La Calle de la Esperanza? Algo así. El que podía succionar la enfermedad de las personas. ¿Saben? Esa película tan triste. Okay, estoy recordando toda la conversación. Bueno, eso es lo que se oye en el audio. Miren el tamaño de esa luna. Por Dios, un maremoto enorme está a punto de golpear Santa Esperanza. Esto parece un sueño, así es que solo voy a caminar por el medio de la calle. No? No. Los jugadores prefieren escuadar sobre sus muestras. Pero no siempre fue así. El centro de Esperanza que nací en fue una ciudad limpia. El lugar donde significaba algo ser un copo. Ok, primero el de la arma grande. Vamos, ese es. ¡Auch! ¡Ey tú! ¡No! ¡Vamos, retí en la cabeza! ¿Cómo sigue vivo? ¡Recarga! ¿Quién llegó? ¿Capone? Arma grande. ¡Uy! ¿Capone o...? ¿Cómo se llama? ¿El Hotel Heisenborough? ¿Algo? Vamos, amigo, asémate. Lo tengo todo el día. ¡Uh! Ok, los dos tienen... Armas pequeñas, así es que... ¡Ese es! ¡Oh! ¿Quién es él? ¡Miren esto! ¡Dorman esto! ¡Es tan genial! ¡Miren esto! ¡Dorman esto! ¡Es tan genial! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Déjenme disfrutar... ...del whisky! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Alice! ¡No! ¡Es un secreto! Ah, mañana va a ser un largo, largo día. 31 Wicker Avenue. Esto es todo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¡Quieres! ¡Milton! Ese estrés de la grasa de ti me recuerda mucho a mi viejo trabajo. ¿Cuál era tu antiguo trabajo? ¡Gore Island! Bueno, bonito nombre. Posiblemente. Al... Alphonse... Al es el diminutivo de Alphonse, ¿de verdad? ¡Suscríbete al plan! ¡Tenemos un plan, amigo! ¡Ese es mi plan! ¡I'll take the main door! ¡Mi placer! ¡A trabajar, Milton! Ok... Ah, por acá. Buccherini... ¿Carlo? ¿Buccherini? ¿Era? Buccherini... No sé cómo se diga. El hecho de que un crimen como él puede encargar su espalda en la luz broad, dice mucho acerca de Santa Esperanza. Acabo de darme cuenta que el Maus no sirve más que para las escenas de disparos. Alguien ha sacado secciones de la fiesta. ¡Ordio! Sí, ¿por qué? Se llevaron los picos esos para usarlos como armas, tal vez... ¡Un gnomo! Quiero patear al gnomo. ¿Puedo patear al gnomo? Por favor, díganme. He estado centrosos desde que un jardín ha visitado esta casa. Quizás el negocio de Buccherini no va demasiado bien. Buccherini... ¡Knock, knock, knock! ¡Es la policía! Nada, Charo, soy Ness. Timbre. Si hay timbre, tocan el timbre. Nada, no sirve. La bell no funciona. Supongo que Buccherini no tiene muchos visitantes. Sí, ¿por qué está descuidando tanto su casa? Suave. ¿Eso es suave? ¿Eso es suave? No te preocupes, Milton. Está muerto. No sé cómo describirlo. ¿Qué fue? ¿Qué era? No me digan que ahí se acabó el capítulo. No. Ok, bien. No. No hay muchas gracias. ¿Era...? ¿Era...? Buccherini. Mi Bebé. Nosotros tenemos que found out who did this and why. Let's go. Eric, del indypto, Sr. Ness. Besides.. Alfonso will wanna see this. I'll be right back. Ahora sabemos dónde quedaron todas las barras de la cerca de un frente. Wow, cool, ok, entonces estamos jugando Sherlock Holmes, otra serie en el canal y ahora también esto. Bien, cool, me agrada. Ok, no tiene ojos. Eso lo veo. No. Ok, la mandíbula está rota y estrofrada. Ok, nueva pista. Dos de cinco. Oh, me gusta esta cámara. Adiós, mano derecha. Fue un ladrón, tal vez. Esto no es un corte, es una pierda. Las manos fueron rotas. ¿Quién tiene ese tipo de fuerza? ¿La mano fue arrancada? Tal vez fue un animal. O sea, no creo que todo lo haya hecho un animal, pero tal vez... Lo de la parte de la mano, si fue un animal, porque... ¿Cómo carajos puede alguien arrancar una mano así solo jalándola? ¿Esto es una botella? Es un vaso. Oh, sí. Definitivamente. Definitivamente. ¿Cuánto tiempo lleva el cuerpo aquí? Hay moscas, así es que... Pero la sangre... Es que, bueno, no sé qué tan fresca siga. Entonces se arrastraron al cuerpo. Esas son garras. Ok, a ver, esperen. Primero... La mutilación. Ok, ojos. Ojos, dientes. Y la mano derecha No creo que el vaso haya sido usado para Sacarle los ojos En cuanto a los hechos todavía tengo que investigar Estas son garras No creo que sean rasguños de uñas o manas El cuerpo de Bukharini no se ve aplastado Así es que no creo que haya sido eso ¿Por qué no puedo? Esto es una bestia O sea, eso básicamente indica que alguien agarró un tubo y lo hizo atravesar la madera con eso Estos sí parecen humanos Yo hablaba de estos, estos se ven más animalescos Aquí, vidrios Entonces le debieron haber cortado la tráquea o alguna vena importante por toda la sangre que salió Bueno, ese reloj iba en la mano ¿Se detuvo el reloj cuando murió? ¿Se detuvo el reloj cuando murió? Entonces, este reloj todavía estaba puesto cuando le quitaron la mano No creo que se haya caído de la mano ya mutilada o sí Habría sido muy descuidado por parte del ladrón Del ladrón, del asesino Como, ay sí me voy con mi manita Pero ups, se le cayó su reloj ¿Qué le vamos a hacer? Ah, no, yo creí que se refería a la integridad de la botella No podía beber de ella de todos modos porque evidencia y eso Ay Dios, perdón Entonces Asumiré que el vaso que le incrustaron en el cuerpo tiene que ver con su bebida Además estaba incrustado en esta parte donde está el hígado ¿Cómo se acabó de ahí? ¿Nez? ¿Qué carajo? ¿Cómo puedes agarrar un arma así como así? Esto es evidencia, amigo ¿Cuántas balas tenía? Está lleno Ah, sí O sea, si el vaso estaba aquí era como un castigo a su hígado Porque es la parte que se daña cuando bebes muchísimo alcohol Tal vez pudo ser una clase de mensaje Ah, pues eres alcohólico, toma esto Y le enteraron el vaso, no sé ¿Cena para dos? No ¿De verdad? ¿Hay algún italiano viendo este video? Si es así, díganos qué onda con las aceitunas Eso sin duda Siempre que usen un plato, mojenlo Si no, luego cuesta mucho lavarlos Ya ven cosas que uno aprende en Chile Elio tuvo visitas, sin duda Piñón Bueno, tú también eres cocinero Sin embargo, ¿dónde está la visita? Porque si alguien La visita no pudo haber sido el asesino Porque no habría tenido que romper la ventana para entrar Pero en ese caso, ¿dónde está la visita? ¿Tal vez está allá adentro? Ok Veamos qué puedo armar con esto Asalto Ok La ventana fue rota desde afuera Hubo un arma que no se disparó Y Bocherini Tuvo una visita ¿No? ¿Por qué éste tiene tanta sangre? No, entonces huele No creo Ah, sí Ok Bueno, fue arrastrado Eso es obvio ¿Por qué esa mesa está intacta? ¿Por qué la mesa en la que cenaron dos Está intacta y todo lo demás es un caos? Ok Entonces me falta una pista Ok Me faltan pistas de cómo llegó el cuerpo hasta allá Y de cómo le sacaron los ojos Creo que es lo que más me desconcierta Uno es el vaso enterrado solo porque sí No parece O sea Es un mensaje Es una metáfora de alguna forma Pero ¿Por qué? En un principio creí que estaba enterrada en un costado de Bocherini Y Hacía referencia a su alcoholismo Pero Ahora Ahora en las pistas dice que está enterrado en su espalda Tal vez sea en la misma área del Hígado Pero Aún así ¿Por qué hay sangre hasta acá? Si el cuerpo está allá Y lo arrastraron desde la sala Bueno Creo que esto resuelve el cómo le sacaron los ojos Y ahora que hay aquí Fish Oh Poner las manos en esa posición Después de que han sido removidas del del cuerpo es bastante difícil ¿por qué levanté esos dedos? o sea, ¿qué me pasa? ah, tiene un mensaje las manos están colocadas así como si estuvieras rezando o pidiendo o implorando tal vez por algo ¿y ahora? ¿qué tienes aquí? ¿están los dedos del cuerpo? al menos sé por qué sus dedos fueron sacadas más o menos están incrustados en las manos ¿qué carajos? ¿qué es eso? bueno, definitivamente los círculos son ojos ¿qué fue Baccarini mezclarlo en? hay alguien más hay alguien allí dentro hay alguien allí dentro tal vez el invitado de Baccarini pero insisto ¿cómo es que la mesa en la que ellos estaban cenando está completamente limpia y por qué no está el plato de la hazaña no fue terminado así es que no es como que hubieran terminado la cena y luego se hubieran trasladado al círculo tal vez aún lo hay hay más pistas por descubrir sí siempre hay allí en la guantera identificación tal vez algo dos cigarros ¿por qué todo en esos tiempos era personalizado? alguna otra cosa aquí el carro se ve impecable Vermont plates alguien se llevó un largo camino vermont vermont creo no sé dónde está vermont no sé dónde está en la mayoría de los estados en mi país no me pregunten por los estados de otros países ok ojos un círculo estén con la sangre en algún tipo la mezcla de líquido y la sangre solo puede significar una cosa la círculo fue usada para eliminar Baccarini's eyes the mutilations and the disappearance of his eyes suggest two possible motives psychopathy or cultist fanaticism which is it sin duda alguna fanatismo ocultista y el círculo y el círculo como si un círculo Las vacas son de otro lugar. La cena para dos. Eso fue fácil. Las puertas cerradas. ¿No? Bueno, si hay un vaso en la espalda de Buccherini y otra cosa tirado, ese vaso debe de ser del invitado. ¿Cierto? ¿Cierto? Una puerta en la puerta cerrada. Una puerta en la cocina, cerrada desde el interior. Una puerta cerrada podría ser una coincidencia. Pero dos puertas cerradas, que abren al mismo cuarto, no pueden ser. O sea, estoy completamente equivocado, o la vivencia está en ese cuarto. Pero necesito a Milton abrir una de esas puertas. Quizá no me falta una pista. Pero, ¿dónde o dónde, dónde estará? Bueno, creo que ya la encontré. Entonces, ¿pudo ser uno o varios hombres? El timbre no servía. El timbre no servía. El timbre no servía. El timbre no servía. Estaba abierto. ¿Por qué llamaste? Pensaba que debería usar la puerta de Buccherini, así que no te preocupes. Cuando entré, prescí la puerta de Buccherini y no funcionó. Bueno, en la luz de los factores, deducí que era tu dedo que no funcionó. Bueno, según los hechos, deduzco que es tu cabeza la que no funciona, Milton. Tal vez no había luz. Pues, verás. O sea, también era un criminal, tal vez un nofioso. O sea, también era un criminal, tal vez un nofioso. Buccherini, o quizás su cliente, pulled a gun, pero era un waste de tiempo. El matrimonio era tan rápido, que estaba desarmada antes de que podían disparar. Él enfocó su atención sobre Buccherini, totalmente ignorando el cliente, y levantólo en el aire. Entonces, le tiró hacia la mesa de la habitación, así que una de las luces de whisky estaba enfocada en la boca de Buccherini. Él se volvió a la mesa, en la mesa, y de pronto después, el matrimonio se retiró de sus manos. No sé cómo lo hizo, pero todo el evidencia dice que sólo lo tiró. El matrimonio se volvió a la superficie. El matrimonio se volvió a la superficie. Él le llevó a través del corredor, a través de la habitación. Él le tiró a la luz, le pegó a través de los brazos, y le tiró a través de sus manos. Él le tiró a través de las barras, posiblemente le tiró a través de la superficie, y le tiró a través de sus ojos. Finalmente, él le tiró a sus ojos con un pozo. Buccherini debe haber sido muerto cuando el matrimonio se fue al baño con sus manos y sus ojos. Allí, él los arregló para hacer un altar. Le tiró los dedos juntos y le tiró a través de sus ojos. Después, él pintó algo en el cajón. Un símbolo que no reconozco, pero que podría tener algún tipo de significado ritualista. Cuando se terminó su arte, le tiró. No sé qué ha hecho con los ojos. ¿Estás diciendo que alguien ha hecho todo esto con un pozo? Un tipo grande, como tú, Mildon. ¿Qué te puedo decir? Debería ser yo. Ah, eso te quiero ver. Vaya, eso fue fácil. No. Seguro que el señor Intoucheable no es infalible. Pero estabas cerca. ¡Felicidades! Debería ser el oficio de Buccherini. Veamos un rápido mirando. Todo tuyo. Milton, ¿Puedes...? Ok, abriste la puerta. Sí, bien. Supongo que te mereces un descanso. Y nosotros también nos merecemos un descanso porque acabamos de resolver un crimen. Así es que vamos a dejar este video hasta aquí, chicos. Terminaremos el episodio, tal vez. No sé realmente cuánto le falte, pero... ¡Wow! ¡Me está encantando este juego! Y espero que a ustedes también les guste. Y si es así, por favor, regálenme un like y compartan este video con todos sus amigos para que les digan qué tan buena está la serie. Pues nos veremos en la próxima ocasión para seguir con este misterio que cada vez se ve más siniestro. Hasta entonces, nos dejan de ser geniales. Bye!